Ayer por la tarde la Fiscalía General de la República en un muy concreto comunicado informó que había decidido luego de revisar la información que estaba a su disposición, había decidido la Fiscalía General de la República en México no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio pasado del expresidente Enrique Peña Nieto. Lo que ayer se informó es que esta investigación ya concluyó que se analizó la situación patrimonial y el cumplimiento de obligaciones fiscales del general, que no apareció dato alguno o síntoma que hubiera obtenido ingresos ilegales o que hubiera crecido su patrimonio debido a actividades ilícitas y con toda la información disponible en la Fiscalía General de la República, determinaron que no se iba a ejercer acción penal o acusación alguna en contra del general Cienfuegos. Por tanto, desde ayer, pues lo que va por supuesto es acudido a la opinión pública es que ante la expectativa de que si bien en Estados Unidos se desestimó, se echó para atrás, digamos, el proceso en México a propósito de estos indicios de la DEA, pero también de otros indicios de participación, de presunta participación de altos mandos del Ejército Mexicano en actividades ilícitas, concretamente en actividades relacionadas con el narcotráfico, pues a decir de lo que se anunciaba, de la expectativa que hay de que el gobierno que encabeza el presidente López Obrador es uno que va realmente a fondo en estos temas, pues la expectativa era que quizá la investigación durara un poco más y que el resultado fuera otro, pero lo que hay es lo que ayer se anunció. El presidente sale esta mañana y dice todo el apoyo a la Fiscalía por la decisión tomada. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trata. Y esta mañana el presidente giró instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores pusiera a disposición de todo el público el expediente completo que el gobierno de los Estados Unidos habría enviado a México, junto con la nota diplomática en la que el gobierno mexicano se quejó por la detención del general Salvador Cienfuegos, y el presidente también aprovechó para acusar a la Agencia Federal Antirrogas de los Estados Unidos de haber fabricado las acusaciones en contra del general Cienfuegos con la finalidad de jover el presidente, de afectar las relaciones bilaterales de ambos países y además haberlo hecho con toda la intención, según la interpretación del presidente López Obrador, hacerlo en temporada electoral en los Estados Unidos. ¿Por qué hicieron esta investigación así, sin sustento, sin pruebas? También quiero aclarar que aún cuando ya llevaba mucho tiempo con la investigación, tienen al general antes de las elecciones y ya el general Cienfuegos, de acuerdo a la información que tenemos, ya había estado en Estados Unidos en marzo. A lo mejor no habían terminado de investigar. Todo esto hay que aclararlo. En más de dos ocasiones esta mañana el presidente ha sido cuestionado en su conferencia de prensa mañanera si esta decisión no rompe, digamos, su propuesta central de gobierno, que es el combate a la corrupción y acabar con la impunidad. El presidente respondió esto. Yo no siento que la gente se decepcione por eso. La gente se decepciona cuando hay corrupción, cuando hay impunidad, cuando se oculta información, cuando se miente. Nosotros no somos corruptos ni protectores de corruptos. No porque se hace una investigación en el extranjero, ya con eso nos conformamos. Ya es una sentencia. Antes, como se encubría aquí, te decía, es que ya se juzgó afuera. Y esos son los buenos jueces, impecables. Esos no cometen errores. Esos son rectos. Pues en este caso, con todo respeto, los que hicieron esa investigación no actuaron con profesionalismo. Bien, esta mañana, para cerrar la conferencia de prensa y este tema, que fue uno de los centrales en Palacio Nacional, el presidente ratificó su respaldo y su confianza al fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, luego de encabezar, evidentemente, el fiscal, pues esta investigación en conferencia de prensa. El presidente López Obrador afirmó que le tiene confianza porque lo considera un hombre íntegro, recto, incorruptible y por ello le tiene absoluta confianza. Salvador Cienfuegos es detenido a la noche del 15 de octubre. El día después, el 16 de octubre, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reacciona a la detención del general Salvador Cienfuegos y no se va por las ramas. Un poco más pegado a su discurso, dice, lamentable, pero es un ejemplo, un botón de muestra de la descomposición y la corrupción del régimen anterior. Pero vamos a escucharlo en palabras del presidente. Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico. Independientemente del resultado de la indagatoria y de que concluya todo el proceso, estamos ante una situación inédita. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen durante el periodo neoliberal. Y estamos ahora constatando la profundidad de... El 20 de noviembre pasado del 2020, aquí en este programa le compartí un interesante reportaje publicado por el portal MX, titulado La Cofradía Secreta de Cienfuegos que dobló a la DEA. La llaman el sindicato. Así se tituló este reportaje que está disponible. Cualquiera lo puede leer. Y este reportaje es uno que revela y plantea de una manera muy concreta el poder que hay al interior del ejército y cómo el propio presidente se vio acorralado ante la advertencia del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, de que si no había una reconsideración por parte del gobierno de México, habría una rebelión al interior del ejército. Y confirma que no hay cosa que el presidente López Obrador tenga más temor de una rebelión al interior del ejército. Y esa sería la explicación de por qué razón el presidente le ha concedido este nivel de influencia al interior de su gobierno o desde el interior de su gobierno. El pasado mes de noviembre, cuando finalmente, a finales de noviembre pasado, finalmente consiguen por gestiones diplomáticas el gobierno de México que el general sea devuelto, que se retiren los cargos en Estados Unidos, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que ha jugado un papel fundamental en este proceso, es cuestionado. Bueno, canciller, ¿no será mejor que se quede allá el general para que termine el proceso allá? ¿Por qué traerlo acá, si acá no hay confianza de que el asunto vaya a caminar, por lo menos en una investigación seria? Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard en noviembre pasado. Para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos. Lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso de la defensa. Que se ha retornado a México y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida. Para eso mejor no decimos nada, que se quede allá. Un suicidio, no hacer nada, dijo entonces Marcelo Ebrard. También en esa conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionado si no se trataba de una especie de justicia selectiva. El usar todo el aparato de gobierno para defender al general Salvador Sinfuegos cuando hay otras cosas en las que el gobierno no ha tenido ese ímpetu y esa fuerza. Y el presidente dijo entonces, tranquilos, vamos a esperar que los hechos hablen y tengamos confianza en la Fiscalía General de la República. ¿Por qué tener más confianza en la DEA? Dijo entonces. Asumamos de que son otros tiempos y esperemos y va a haber oportunidad para ir conociendo todo el proceso como se vaya presentando. Pero ¿por qué tenerle confianza a un juez, a una jueza, a un fiscal en Estados Unidos y no tenerle confianza en esta nueva circunstancia a un juez, a una jueza, a un fiscal en México? Vamos, ¿a qué hablen los hechos? Y sí, señor presidente, los hechos hablaron ayer y hablaron hoy. Y los hechos es que efectivamente, tal como se especulaba, tal como se pensó, tal como se advirtió, y en efecto, se esperó a que viniera la respuesta. Sucedió lo que se pensó iba a suceder. Otra vez. Una vez más. El Departamento de Justicia en los Estados Unidos, a través de su portavoz, Nicole Navax, dijo esta mañana, a través de un muy descuento comunicado, recordar que Estados Unidos está en un proceso de cambio, de relevo de gobierno. Estamos a cinco días del arribo de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos y de la salida definitiva de Donald Trump. Entonces, pues los funcionarios que están todavía al cargo, en este caso, Nicole Navas, dice a través del comunicado que Estados Unidos se reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico al general Salvador Cienfuegos Cepeda, luego de que México desistió de hacerlo. ¿Qué quiere decir? Dice por lo menos este funcionario, que no se sabe si continuará o no, es el gobierno de Estados Unidos podría en algún momento reabrir el proceso en contra del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa en México. Gracias por ver el video.